Por más que uno juegue y juega, si la dejas se van, se van Pero si nunca hay otra, que son mi carieja Yo carié que tan respiro, que acuerdas de la reta Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, pa' ti, nadie te lo quita Así me decía, mi abuela manchita Por si acaso, prende una venida Pero por si acaso, prende una venida No sé si una tormenta, se juega en tu corazón Se te sube la cabeza, con la fuerza dulcito Vida y sigue adelante, buscando la solución Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, pa' ti, nadie te lo quita Así me decía, mi abuela manchita Pero por si acaso, prende una venida Pero por si acaso, prende una venida Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Yo te lo quita, yo te siento, voy a bañear la ruta Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Una venida a la ponte brillada Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Un paseíto con la paleta Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Esa mazanilla que está abierta afuera Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Y dice, lo que está pa' ti, nadie te lo quita